Tengo variedades de hortalizas, tengo la espinaca, la selga, la remolacha, los rábanos, repollo, variedades de lechuga, la tudela, crespa verde, crespa morada, brócoli, tengo lulo de páramo, tengo perejil, apio, cebolla, puerro, colchina, calé toscano, rúgula, entre otros así. La cocina típica colombiana o tradicional, últimamente ha cogido mucho agua, ¿por qué? La gente está trabajando por eso, hemos ganado muchos premios internacionales, ganamos en un año con la mayor cocina de Sudamérica, y yo creo que estamos trabajando en eso, estamos haciendo las cosas, el viceministerio de turismo en un tema de las cocinas colombianas está trabajando mucho, el ministerio de cultura también está trabajando, hay una ley que protege las cocinas tradicionales desde el 2012 creada por el ministerio de cultura, tenemos mucha, mucha, mucha cosa que se está haciendo, estamos haciendo otra cosa, nosotros como empresarios, nosotros como cocineros, pues también estamos poniendo el ritmo poco a poco, pero queremos que un día, todo Colombia quiera su cocina y sea orgulloso de la cocina colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!